¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo soy Fer si no me conoces y si eres nuevo aquí. Antes de que empecemos les quiero decir que si llegamos a los 2000 suscriptores antes que se acabe el mes de marzo, voy a estar dando este Gudetama, voy a hacer un sorteo internacional. Así que suscríbanse aquí abajito, compartan este video, denle like para que pueda hacer este sorteo internacional. Ahora sí, empecemos. Hoy les quiero hablar acerca de un tema que como ya vieron ahí abajito, hoy les voy a estar hablando del Frostbite. Muchos de ustedes probablemente se están preguntándose ¿Qué es el Frostbite? O jamás habían escuchado la palabra o no tienen la menor idea de qué es. Les quiero dar esta información. Permíteme ofrecerte información que cura. Porque pienso que es muy importante para todos ustedes, especialmente si van a venir a lugares muy muy fríos como Canadá, o en los Estados Unidos o simplemente cualquier lugar en donde nieve. He estado viendo en las noticias que allá en los Estados Unidos va a ser mucho frío o está haciendo mucho frío también acá en Canadá. De hecho las temperaturas que están en los Estados Unidos son igual de comparables que las temperaturas en el Polo Sur. El Frostbite es básicamente el congelamiento de la piel. Normalmente es causado por estar expuesto al frío por un largo periodo de tiempo, pero también puede ser causado cuando tocas el agua fría o cuando te pones un hielo. Ya ves que estuvieron haciendo eso del challenge. Bueno, esa es una parte de cómo causarte Frostbite a ti mismo. Y también tocando el metal. También existe lo que es el Windchill. El Windchill es básicamente la cantidad de aire o de viento que está haciendo cuando las temperaturas están muy bajas. Es decir, por ejemplo, ahorita estamos a menos 17 grados bajo cero. Pero porque hay mucho viento se siente como si estuviéramos a menos 25. Eso es el Windchill. Que hace que la temperatura que ya se siente baja sea aún más baja. Entonces, si yo fuera a salir ahorita de mi casa y no usar guantes y con una temperatura de menos 25 grados bajo cero, si estoy allá afuera como por unos 30 minutos o tal vez un poco menos, me puede dar Frostbite. Las partes más comunes en las que te dé Frostbite, que son las que más te tienes que cuidar, si es que vas a ir a algún lugar, como acá, como Canadá o en los Estados Unidos, es la nariz, las orejas, la barbilla, todo lo que esté en la cara en general, porque obviamente no ocupamos, bueno, al menos de que tengas un pasamontañas. Entonces, pues los ojos, ¿no? Pero normalmente son las orejas, la nariz, la barbilla, la cara en general, las manos, los dedos, los dedos del pie, los tobillos. Estas son las partes más vulnerables a las que tienes que estar teniendo mucho cuidado cuando vayas a salir en temperaturas tan bajas, porque luego te puede dar Frostbite y ni siquiera te das cuenta. Bueno, algunos de los síntomas del Frostbite vendrían siendo, obviamente, la piel fría, luego se te pone roja, morada, azul, verde, amarilla, negra, te empiezan a salir empollas, luego se ponen blancas, te empieza a cuartear la piel. De hecho, el otro día que fuimos al Costco, fuimos a hacer el mandado, de hecho fue creo que la semana pasada, este fin de semana, este, fuimos al Costco y al momento de poner todo el mandado en la camioneta, este, a mí, en serio que literalmente a mí me empezaron a poner los dedos muy muy rojos, pero aparte ya no lo sentía, o sea, empecé a sentir ese hormigueo de que se estaban congelando. Y solamente fueron 5 minutos en los que estábamos guardando todo el mandado en el coche para irnos. Así de free estaba, creo que estábamos a menos 36 grados bajo cero, solo fue cuestión de 5 minutos para que mis dedos se congelaran así. Muchos de ustedes pensarán, ¿cómo se te puede congelar la piel? Bueno, es por las células. Las células, todas las células de nuestro cuerpo tienen agua, entonces esa agua de esas células se congela. Es por eso que las partes de la piel se pueden congelar. Lo recomendado es usar, obviamente, ropa apropiada para cuando vayas a estar expuesto a climas muy muy fríos. Igual siempre que vayas a salir tienes que ver a qué temperatura estás y cuál es el wind chill, porque no importa que estés solamente a menos 10 grados, puedes sentirse a menos 20 si es que hace mucho viento. Lo más apropiado es usar guantes, gorros, orejeras, chaquetas de invierno, ropa térmica, botas de nieve, calcetas, pero de las gruesas, no esas de verano, de delgaditas. Trata de tapar todo en general. Te puedes poner un pasamontañas si es que quieres, si es que te da mucho frío, si eres muy friolento, póntelo, no importa. Es mejor que te cubras y que estés seguro de que no te va a afectar nada en tu cara, a que luego te arrepientas o te dé frostbite. Si tú vienes para acá, para Canadá, para los Estados Unidos o a algún lugar donde haga mucho frío y nieve, trata de siempre cubrirte apropiadamente. No subestimes al frío porque te puede dar frostbite y probablemente no lo sientas. Ha habido casos en los que las personas no se dan cuenta que se le congelaron los pies o que se les congelaron las manos hasta que llegan a su casa, se quitan los zapatos y tienen el pie literalmente morado. Si es que tienes alguno de estos síntomas, especialmente si se te pone la piel muy muy roja que te arda así bastante, cambia, si te sale algún tipo de color diferente a tu piel, amarillo, verde, morado, azul, blanco. Si te salen ampollas, tienes que acudir rápidamente al doctor porque esto puede ser muy muy peligroso, sobre todo si no es tratado. Se te puede crear cangrena. Así que protéjanse muy muy bien del frío. Espero que les haya servido mucho esta información. Información que cura. No, la verdad es que probablemente muchos de ustedes no tengan idea, como dije yo cuando vine para acá, no sabía de esto. No olvides prender tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video que vaya a subir y comparte este video para que lleguemos a los 2000 suscriptores antes del mes de marzo para que pueda ser el giveaway de ese Gudetama. Así que suscríbete aquí abajito y yo los veré en la próxima. Información que cura.